En 1989, cuando gana Omar Geles, con segundo de Cocha Molina y tercero de Torrada. Y en el siguiente festival, en 1990, se corona el Cocha Molina, con segundo lugar de Gabriel Julio y tercero de Ismael Rudas. Oh, Ismael Rudas, sí. Muy bien. Que fue la mejor posición que obtuvo Ismael. Sí. Para el 91, que fue algo inesperado e inusitado, fue el triunfo de un pelado muy tierno en ese entonces, que fue Julián Rojas de San Andrés Islas. Y quedó el inmenso favorito que para ese festival era Guancho Roy en segundo lugar. Sí, muy bien. Ahora en el 1992. Para el año 1992, fue el 25, el festival 25, gana Álvaro López, hijo del ganador del quinto festival, Miguel López. Así es. Vigente todavía, sí. Que a la postre, ostentó el mayor galardón, espera por un acordonero, como el rey de Reyes. Sí. Para el año 93, se corona Beto Rara. Pues de una larga carrera de insistente, buscando el codiciado premio, finalmente lo logra, con segundo lugar de Cirito Mesa y tercero de Orangel Maestre. Eso es hijo de Pachorrada, ¿no? Hijo de Pachorrada, el rey del son, o padre del son. En el 94, repite Julio Rojas. Ah, Julio Rojas ha sido dos veces. Dos veces. Que curiosamente, los únicos que han repetido corona en el festival de la leyenda de Vallenata, son sabaneros. Sí, así es. Mujelfro Gutiérrez y Julio Rojas. Sí, muy bien. Aquí viene entonces. Julio Rojas, buen día. Sí, ah, ok. Porque uno de los jurados, cuando ganó Julio Rojas fue, nada menos que, Gabriel García Márquez. Márquez. Con segundo lugar del Pollito, Juan David Herrera y tercero de Gabriel Julio. Y para el siguiente año se corona el Pollito. ¿Eso sí es de por allá de Cesarens? No, señor. Él es de Mates. Ah, Mates. Mira pues, el Pollito Herrera es de Mates. Hijo de Simón, de Simón Herrera, de Terano, Cajero, que acompañó a todos los grandes juglares. Con segundo lugar de Alberto Villa, Beto Villa y tercero de Alfredo Gutiérrez. Ah, o sea que Alfredo Gutiérrez perdió en ese año, quedó de tercero. Sí. Mira pues, interesante. Para el 97, segundo Rey de Reyes se corona el Cocha Molina. Para el 98 gana Saúl Lálema, el acordeonero más joven, junto con Julián Rojas que se ha visto. En ese año, el segundo lugar fue para Juan José Granados y tercero para Harold River. Granados es hijo de... De Ovidio. De Ovidio Granados. Ovidio Granados también. Que no fue rey, ¿no? No fue rey. Lástima. Fue segundo lugar en el primer festival. Sí. Entonces, aquí en el 99 ganó, ¿quién me dice? ¿Quién ganó? Hugo Carlos Granados. Ese es muy bueno, todavía está vigente. Y a la postre también fue el tercer Rey de Reyes. Sí, muy bueno. Segundo para Harold River y tercero para Álvaro Més. Ok. Eso sí son vallenatos, ¿no? Sí, en el... No, Harold Sabanero también. No, no, digo... Álvaro Més, sí. Sí. Para el año 2000 gana Chemita Ramos, hijo del décimo, Chemo Ramos. Con segundo de Álvaro Més y tercero de Sammy Arisa. Ok. Bien. En el 2001 se corona Alvarito Més, con segundo lugar de Luis Villa y tercero de Nabil López. Eso sí, él es vallenato, ¿no? Sí, como no de Valledupado. Pero han vivido aquí en Bogotá mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí. Para el 2002 se corona Nabil López, también de la dinastía de los López de la Paz. Sí. Con segundo lugar de Manuel Vega y tercero de Harold Rivera. ¿Este es hijo de quién, maestro? Estos dos últimos sabaneros. ¿Él es hijo de quién, de los López? ¿Sería del debe, no? No, él es hijo de... ¿O sea, es sobrino de Pablo López? Sí. Ok. Él es hijo de un primo de los López. Sí, hijo de López. Ok, ok, ok. De... Bien. Bueno, ya ahorita... Ahí está bien. Sí, sigamos. En el 2003... Tres, Ciro Mesa Reales. Cirito en el 2003, con segundo lugar de Manuel Vega y tercero del Sammy Ariza. Muy bien. Oiga, aquí pasó algo extraño. Un amigo que vive aquí en Bogotá. Ya pasamos al 37, porque es que aquí hubo un corte. Ah, ok, perdón. Cuando ganó Harold Rivera, también sabanero, con segundo lugar de Juan José Grande. Granados y tercero de Manuel Vega, también de Cartagena. Sí, sí, allá estoy, ya me estoy festivando. En el 2005, gana Juan José Granados, también, hijo de Ovidio. Ovidio. Con segundo lugar de Ever Paternina, hijo de Felipe Paternina, de Corusal. Sí. Con tercer lugar de Nemer Yesid Tetay. Ajá. Para el año 39, para el festival 39 del año 2006, ocurre algo muy curioso, porque es la primera vez que un cachaco ostenta el título de Rey Vallenato. Así es. Beto, que él es bogotano, a quien me permito extenderme un tanto, por lo que comento, que fue la primera vez que un cachaco hace parte de este magno evento. Así es. Y pues que Beto, aparte de que llevaba en este evento 13 años ininterrumpidos participando, logró hacer carrera, coger todo lo que le faltaba para coronarse Rey en esa tarde, en esa noche del año 2006. Y pues Beto, hay que comentar que él es un excelente amigo y ser humano, además de un ejemplo de superación, porque un día decidió cambiar el palustre y la garlancha por un acordeón para convertirse en gloria nacional. Él era albañil, él era ruso, como vulgarmente o popularmente le llaman. Sí. Para el año 40, la versión 40, sí, 2007, se corona Hugo Carlos Granados. Sí, sí. Chichi Martínez, sí. Este es hijo también de Ovidio. También, hijo de Ovidio. ¿Saca la familia de Granados? Es una de las dinastías más grandes, junto con la de los López y los Zuleta. Así es.